Yo que nunca pensé quererte con las cosas de mi gran amor Porque cuánto daño tú le has hecho a mi pobre corazón Todo el tiempo tú te la pasaste jugando con mi gran amor El cariño que yo te tenía se ha convertido en odio y traición Comprendo que fue mi error al burlarte tú de mí Pero ya me la cobré esto que me hiciste a mí Comprendo que fue mi error al burlarte tú de mí Pero ya me la cobré esto que me hiciste a mí Yo que nunca pensé quererte con las cosas de mi gran amor Porque cuánto daño tú le has hecho a mi pobre corazón Todo el tiempo tú te la pasaste jugando con mi gran amor El cariño que yo te tenía se ha convertido en odio y traición Comprendo que fue mi error al burlarte tú de mí Pero ya me la cobré esto que me hiciste a mí Comprendo que fue mi error al burlarte tú de mí Pero ya me la cobré esto que me hiciste a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!